Esta semana la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha acogido el Seminario Inmunología e Inmunoterapia, herramientas del siglo XXI, dirigido por África González Fernández, Presidenta de la Sociedad Española de Inmunología, que ha incidido en los nuevos avances de la materia. El seminario La Historia detrás de mis novelas, enmarcada en el ciclo, el autor y su obra, bajo la dirección del escritor Marcos Chicot, ha consistido en una aproximación a las cuestiones más relevantes que ha aprendido en su carrera profesional. Además, Gonzalo Pedro Sánchez, docente en el programa Senior de la UNED de Cantabria, ha dirigido el taller de arte rupestre Cuevas Prehistóricas de Cantabria, el primer arte de la humanidad, donde se ha valorado el conjunto de yacimientos prehistóricos y cuevas de Cantabria, uno de los mayores del mundo. El taller de Máscara Expresiva ha consistido en una aproximación al trabajo creativo de la compañía en dramaturgias de espectáculos con máscara y sin texto, de la mano de Iñaki Ricarte, director artístico de Andrei Dorine y Solitudes. El curso magistral Química y Alquimia, Historia Técnica y Cultural de las Transformaciones de la Materia, impartido por Joaquín Pérez Pariente, profesor de investigación del Instituto de Catálisis y Petroloquímicas del CSIC, ha analizado la historia de la relación de los seres humanos con la materia y sus transformaciones. Para finalizar los cursos de la semana, la Escuela de Matemáticas Luis Santaló, Interaction Between PDE and Probability, ha celebrado su decimonovena edición de la mano de expertos como Martin Heider, profesor del Departamento de Matemáticas del Imperial College de Londres y Medalla Fields en 2014. Además, el profesor José Manuel del Pino ha impartido la conferencia El Impacto de la Metrópolis, la experiencia americana en Lorca, Dalí y Buñuel, dentro de los cursos de Lengua y Cultura en el Campus de las Llamas. En cuanto a las actividades culturales de la semana, disfrutamos del grupo Europa Galante, en el ciclo de Women, el Fist, con una interpretación de un repertorio barroco y clásico con instrumentos de época. Los Martes Literarios han contado con la presencia de la periodista y novelista Ángeles Caso, Premio Fernando Laran 2001 y Premio Planeta 2009. La danza ha estado presente en el ciclo Primera Fila con el montaje Un Deseo, de inconstantes teatro que ha tratado el deseo como motor presente en la vida. Para finalizar la semana, el ciclo Conocimiento y Valores acogió una mesa redonda con el título Salvar vidas no es delito, con la presencia de Manuel Blanco, vicepresidente de Proemaid, Fernando Gutiérrez, responsable de medios de comunicación en Amnistía Internacional Cantabria y Ana Isabel Montes, jefa de misión de Proactiva Open Arms.